Mercedes ha encontrado hueco en su concurrida gama SUV para un modelo totalmente inédito, este GLB que nos hemos venido a probar en primicia aquí, a las inmediaciones de Marbella, en Málaga. Es sólo 2,2 centímetros más corto y 5,6 más estrecho que un GLC y sin embargo, promete un uso off-road y sobre todo unas prestaciones como vehículo familiar incluso superiores a las de este. Ni qué decir tiene que comparado entonces con un GLA debe de ser mucho más práctico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comprobarlo. El nuevo GLB está dispuesto sobre la misma plataforma MFA de Mercedes, la misma de los últimos clase A o B, pero con una distancia entre ejes 10 centímetros superior. Así, se presenta ante nosotros como un vehículo imponente, que incluso sorprende que Mercedes emplee el apelativo compacto para denominarlo y es que su carrocería alcanza los 4,63 metros de largo, los 1,83 de ancho y el 1,66 de alto, de modo que se queda a sólo 2,2 centímetros de lo que es un GLC sin ir más lejos. Un rápido vistazo al interior nos basta para apreciar un ambiente absolutamente reconocible. El sistema MBUX de la marca ha fusionado el cuadro de mandos con la pantalla central de forma magistral y es que además de ofrecer una información realmente completa, el manejo no puede ser más sencillo. Sólo hay algo que llame todavía más la atención en este habitáculo y es sin duda el maletero de 560 litros de capacidad y sobre todo un nivel de espacio disponible asombroso. Bueno, pues lo cierto es que en esta zona, en la posterior, es sin duda donde notamos más ese extra que aporta el GLB, sobre todo respecto al GLA, pero también respecto al resto de los Mercedes de talla más pequeña. Y es que, vean, aquí se viaja realmente cómodo y tanto a nivel de anchura como de altura, la distancia es notablemente superior a la que podemos encontrar en los clase A, clase B y sobre todo también en el GLA. Otra gran ventaja, esta banqueta con regulación longitudinal. Fíjense, son 14 centímetros los que podemos desplazarnos hacia detrás o hacia adelante, haciendo que la capacidad del maletero sea mayor o menor y sobre todo favoreciendo a la distancia para la altura de las piernas de los pasajeros. Más cosas, pues esta regulación de los asientos que permite, por ejemplo, habilitar este hueco o regular en tres inclinaciones distintas los respaldos de estos asientos en proporción 40-40-20. En definitiva, es realmente práctico. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta en carretera. Bueno, pues los milagros definitivamente no existen y cuando tenemos un vehículo de estas características, tan voluminoso, tan pesado, lógicamente, y que es capaz de ofrecer todo este espacio interior a base de presentar unos volúmenes que nos recuerdan bastante a los del clase G, con esas formas tan marcadas, tan cuadriculadas, todo esto se nota, se deja notar en carretera, no tenemos la aerodinámica refinada, por ejemplo, de un Mercedes GLC Coupé o de un GLA sin ir más lejos, por seguir con estas comparaciones que estamos enumerando. En carretera se nota que hay que arrastrar este peso y que la aerodinámica no nos favorece demasiado. Ahora bien, tenemos ciertas ventajas y es que este coche sí permite un uso off-road muy a tener en cuenta y esto se traduce en carretera también, en que incluso en estas en las que el firme está un poco en mal estado, o en las que nos encontramos baches bastantes continuos, tenemos a nuestra disposición una suspensión que es capaz de filtrarlos con una eficacia sobresaliente. Si seleccionamos el modo Sport, por ejemplo, notamos cómo esa amortiguación gana dureza de forma notable y cómo la dirección también se vuelve bastante más comunicativa. En definitiva, tenemos un Mercedes con todas las letras y eso se agradece en carretera porque siempre se muestra muy aplomado y también muy estable. Es suficientemente comunicativo, aunque no podemos pretender que sea tan ágil como otros, ni tampoco tan confortable en autopista como sus hermanos mayores. Eso sí, el equilibrio que consigue, la verdad es que engancha. Los primeros kilómetros al volante del GLB los realizamos con dos versiones diésel, las únicas disponibles con esta tecnología. Se trata de las 200D, que es la más asequible de todas junto a la 200 de gasolina, y la 220D, que pasa de los 150 caballos a los 190. En ambos casos contábamos con el cambio automático de 8 marchas y también con la tracción total 4Matic, algo que contribuyó a ensalzar la notable suavidad y sobre todo la eficiencia de este propulsor, un 2.0 100% Mercedes, que gasta poco y mueve con notable suficiencia a este SUV a pesar de su peso. Además, solo resulta un poco más ruidoso que los gasolina y a cambio tiene mucho más par a medio régimen. Mercedes acepta pedidos ya de su nuevo GLB desde los 42.675 euros en sus variantes 200 y 200D, de 163 y 150 caballos respectivamente, mientras que el 220D asciende a los 47.350 euros y el 250 a los 55.000. Un 35 AMG de 306 caballos se sumará a la gama para aportar un extra de deportividad en los próximos meses y convertirá definitivamente a este modelo en uno de los vehículos más versátiles del momento.